muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Bill y estamos aquí grabando porque vamos a ver lo que pasa o lo que nos van a contar de la historia legendaria de Jutao así que vamos a ir para allá vamos a probarla y la tenemos todavía no la hemos sacado pero vamos a sacarla para el día de mañana para empezar a mi compañero si quieren verlo mañana chicos mañana día 4 de marzo voy a estar en la noche voy a estar con mi amigo Wizzle y vamos a tirar unos cuantos gachapones en vivo para ver si nos sale Jutao y vamos a disfrutar y reírnos un poquito sobre Genshin Impact y lo que vaya saliendo así que vámonos para el juego para ver la historia y luego nos tiraremos mañana y si no ven este vídeo antes nos tiraremos para ver que sale con que si saldrá Jutao veremos si sale hasta la joma y si no veremos que logramos atacar vale vamos a ver la historia de Jutao a ver que nos va a contar ok que tendrá que contarnos hoy mantienen miedos sí seguramente y no 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 No, nunca he visto tu tipo de tira antes ¿Podría ser que te viajaste desde el otro lado? Estoy solo aquí para un funeral No me voy a ofender No importa quién eres, no necesito de ningún maldito entre nosotros Parece que es solo tu viejo perro de gato Sí, sí, deberías dejar las introducciones de Paimon ¿De qué habla huevo? La mariposa se aleja volando ¿Estaba algo que Paimon dijo? Vamos a ir después de él, puede hacer algo estúpido Director, director, hay un ghost después de mí ¿Oh? No te preocupes, estos son clientes, no ghost Exactamente, habíamos dicho que no ghost Why won't you calm down and let us explain Although client doesn't seem quite right either Forgive me, this is one of our new undertakers, Meng It's his first time working a funeral So of course he's afraid of his own shadow Funeral Funeral Oh, oh, the Wongsheng Funeral Parlor Xiangli es un consultor ahí Ellos trabajan mucho con esto, ¿verdad? Oh, ¿tienes a Xiangli? Bueno, eso me ayuda mucho a explicar Soy Hu Tao, director actual de la Wongsheng Funeral Parlor Responsable por, eh, bueno Trifling cosas que tienen que ver con la mortalidad Es un negocio satisfactorio para estar en el momento Y la Wongsheng Funeral Parlor es muy conocida en la ciudad Ok Si, que tan nervosa Un negocio satisfactorio para estar en el momento Sobre la muerte Acaba de nosotros, nunca tienes que preocuparse sobre lo que podría estar cerca de la escala Pero asegúrate, book the right date Pro tip Es un suegrado Trying to get flowers at short notice Ah Hablando de noticias, si estás dificil para decidir, por favor ven y hablarte sobre esto. Me odio ver que estás viviendo y lluviendo cuando tu gran noticia. ¡Oh! ¡Slojame! Eso es... ¿Tú? Hay mucho que despejar aquí. Tienes que excusarte. El director es un individuo más unico. Permítanme explicar. Habíamos escuchado que había una actividad super natural en Wu Wang Hill. Para restaurar calma aquí, hicimos una ceremonia de funeral. Fue muy fácilmente. Según el director, no deberíamos esperar más problemas en el futuro. ¡Wangsheng! ¡Funeral parlor! ¡Wu Wang Hill! ¡Funeral! ¿Qué más hay que decir? Estos tres pertenecen en la misma frase. Estos dos, por la otra parte, no tienen negocio de venir a Wu Wang Hill. Estos estar aquí no es normal. Eh... Um... Tienes cuatro niveles. Wicker, bamboo, wood y marble. El más alto, el más alto, el más alto, el más alto, el más alto que te gustaría conocer. Pero yo solo escuché de esto. Bueno, eso es porque solo pensé de eso. No te pareces tan shock. ¡Qué horror con esas viejas! ¡Qué horror con esas viejas! Je, je. Los beneficios de ellos y a mi, dice. Es que es útil esto, parla. no quisiera buscarme en este tipo de negocio ok vale no vamos quizás no diría yo que demasiado pero bueno en la se encarga de los muertos así que qué te puedo decir ok no tengo otra opción sólo escucharla un momento no no Ok, ya sea lo que trata de hacer. No creo que me escuchas. Ok, bien, entiendo. Quieres un poco más. Pero nuestra oferta en el stand es ya un buen negocio, ¿verdad? Puedes pensar en eso. La vida de la aventura es llena de peligrosos. Es solo natural tomar precauciones. Llegar la ropa antes de que se llame, como dicen. Sí. No estoy seguro de que esa palabra se aplica en este contexto. Hablando de precauciones. Me refiero a mantener mi aventura segura en el primer lugar. Es hora de ir. Tengo que atender a otras cosas. Espera, espera. ¿Qué dirías a un descontro de grupo? 30% para 10 partidas. Director, por favor. Te hiciste lo mejor. No necesitamos otra clase con la Mililith. Si, de hecho. Esto no nos va a llevar a ninguna parte. No hay nada que hacer aquí. Vamos a volver a Wangsheng, el parlor funeral. Rejecutando una oportunidad de una vez en la vida. Es su perdida. Algunas cosas son inevitables. Es solo un tema de tiempo. No se rinde la niña. No se rinde la niña. Oficina. Entonces, se rinde la dentro del parlor, en el cerdo, bajo la puerta. Yo cumplí el recomendado escrito en el cerdo. Para asegurarnos que nuestros clientes son satisfeitos con el servicio. No importa si es un obituary, cremación, o funeral que se buscan. Aunque, es un poco de desnudamiento con el constante de de vuelta y a de vuelta. Si solo podíamos quitarlos por el apache. ¡Qué horror! ¿Oferta especial? ¿No dijiste que las tablillas estarían en blanco? Sí, trabaja con muertos, nadie quiere estar cerca de ellos. Así que ahora, voy de puerta a puerta buscando a personas y organizaciones que están dispuestos a cooperar. Justo como durante nuestra visita a la aventurera, eso es lo que quiero decir con el desarrollo de la construcción. El otro método que estoy intentando es usar las tablas de árboles como coupones. Solo escribiendo cosas como, comprar uno, comprar uno gratuito para el holder de esta tabla en ellos. ¿Qué compraron y qué obtenerán? Un saludo y durable segundo hogar, por supuesto. Deberían no necesitarlo de pronto, pero pueden asegurarse de que cuando lo hacen, todavía estará bien como nuevo. No empiezo a deteriorar antes de que termines de hacerlo, eres un saludo. No me sorprende, claramente, tu cabeza. Continúe a agregar esas ofertas especiales a las paredes de árboles. El futuro de nuestro negocio depende de eso. No estoy seguro de que esto funcionará. Oh, entiendo. ¿Crees que nuestra oferta especial no es suficiente suficiente, ¿verdad? Es verdad, estaba ofreciendo todo tipo de beneficio a las paredes de árboles, porque son un nuevo cliente. Pero en lo que lo hago, me desplazé a mis viejos clientes. Estás bien, es malo. Déjame hacer una investigación de mercado. Espera aquí, mi asistente de fútbol. Voy a volver con ti en un momento. No debería pasar demasiado tiempo. Ok. Ya te dije, no somos tu asistentes. Lo maldito del... Verga, Paimon. Vamos a mirar mientras que está de aquí. Ay, Dios. Debes ser el nuevo contratador de directora. No, no nosotros. No, 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 no. Debe ser la opuesta oferta. Vale. Y nos falta aquí. Este debe ser el camino. Sorprendentemente, parece bastante más normal que la directora Lod. Pobrecito, es lo que tienen que soportar. Nosotros. Nosotros. Nos deberíamos de ir. No me letra el nuevo negocio nos escapar. Nos? Como nosotros. ¿Quién más? ¿Va alguien más aquí? Bueno, probablemente no os van ver si hubiera. No. stop adding little afterthoughts like that it creeps people out just a joke sorry everything you see is everything that's present lighten up the way i see it people make death scarier than it really is what people truly fear about departing this world is suffering and regret to deal with the trauma they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits oh basis what we've ended up with is the topic that people are morbidly afraid of talking about if i don't broach the subject then wong shang funeral pero yo he visto un fantasma oh more approachable and appeasable than you'd imagine well i wouldn't say that let's just say at least it didn't hurt us you must have come across a particularly ferocious entity how should i put this most spirits are incapable of harming ordinary people the job of wong shang funeral parlor is to guard the border between life and death one component of this is correcting notions of death and the afterlife the people may hold simply put for those unable to see the border they're best kept as far away from it as possible so for ordinary folks the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife or even better i believe that none of them exist then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people yes you make it sound so vulnerable i'm just trying to get them to see the humor in it all i'm just trying to get them to see the humor in it all i'm just trying to get them to see the humor in it all i've never thought you'd be so funny no matter what if you stick by me everything will become clear all right let's get going follow me director wait what about big g don't forget big g who's that we've been in liue for ages and never heard that name oh nothing just something mong's been pleading with me to take care of should be a piece of cake okay where are we going to visit an important potential client i'll lead the way uh sorry who are you hello hello i'm hu tao director of the wong sheng funeral parlor okay so why would someone from wong sheng funeral parlor be looking for me nothing major how are you feeling these days any aches or pain lol what the fuck very often they're an omen of something terminal when we're healthy it's easy to forget the crushing fragility of life so aches and pains best to keep an eye on them what are you getting at i'm in great health and enjoying life very much thank you los estás asustando so goodbye saludado why do they get angry what's wrong with a few earnest health tips hi and you are be quick i'm busy hello there would you be interested in understanding a bit about our services at the wong sheng funeral parlor wong sheng funeral parlor wong sheng funeral parlor uh i'm not in need of your services so you're out here looking for new customers don't you think this might be a bit of a crass way of going about it hardly isn't this the fashion these days bring the service to the customer and all that i'm not sure it's every service that falls into that anyway please bother someone else if you don't mind pobrecita le hacen feo ya todo quiere todo quiero ayudar another failure still not the end of the world i'm curious does this approach ever work out for you i know your face the wong sheng funeral parlor director right i'm sorry i'm really in no need of don't apologize get to know us we've got a new sale going on ever hear the saying out with the old in with the new well going out with a bang is the best way to start off in style on the other side if you keep talking like this all have to call the middle no 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 ok relax we're leaving but wong sheng funeral parlor awaits your distinguished patronage you really don't give up it's just a joke no you're trying to make me feel better thank you seems you understand me far better than most of you no simplemente te queremos ayudar you're not really this is just getting really uncomfortable business development is that what you see this as surely you don't think all that was business development then what was it exactly traumatization for its own sake aparte a marcelo Ok. Bueno. estás como una cabra bueno, me siento desculpado por el problema ya hemos buscado en todos los lugares probablemente ¿Quién es este Big G? supongo que debería empezar desde el principio mi casa estaba en la vicinidad de Oolong Hill en mi adolescencia, tenía muchos amigos allí Big G era uno de ellos nosotros éramos los mejores amigos realmente, inseparables pero, un día hubo un accidente uy, qué feo qué feo, qué feo demasiadas memorias, supongo siempre he vuelto a Oolong Hill pero recientemente, después de un tipo de visitas me empecé a sentir extraño ahora cada noche, he visto mis sueños no puedo ayudar, pero me preguntar este tipo de cosas no suceden este tipo de cosas no suceden tal vez no tengo pruebas, pero no puedo parar de preocuparse 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 con mi amigo de mi adolescencia convertido en un espíritu malo Sí, más o menos. Bueno, ahí va a aparecer. Perdón, perdón, ¿está el parlor de funeral de Wong Chung? Mi nombre es Luo Chung. Tengo esta triste sensación recientemente, como algo mirando a mí. Algunos de mis amigos y yo fuimos a Huong Hill el otro día en una deuda. Después de que me regresé a casa, me sentí mal. He estado teniendo sueños recorreros, pero los doctores no pueden encontrar algo malo conmigo. Creo que es una cursa, ¿verdad? He sido cursa por un demonio. No creo, pero bueno. Está loca. Tanto como así no creo, pero bueno. Ok, creo que está exagerando demasiado. No creo que es una cursa. Probablemente era solo Big G. Tengan tus brazos, dos de los dos. No hay necesidad de traer los otros. ¿No es exactamente lo que te gusta hacer? No. 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 ¿Sabes la historia de los Yoksha? ¿Sabes la historia de los Yoksha? ¿Qué le pongo? Encontramos contra los dientes de los ancianos. Llegaron brillante en una batalla que engoló todo el mundo en la oscuridad. Aunque los dientes se derrotaron en el final, su desesperación perseguía. Ese desesperación se convirtió en una pestilencia que se spread entre los que los comunes. Los dientes de los dientes de los dientes de los dientes. La desesperación se llevó a los hombres que se han perdido. Como los muertos eran una planta para la enfermedad. Luego, alguien descubrió cómo evitarlo de la enfermedad. Purificar el aire y arruinar los dientes de los dientes. Los pioneros de estas prácticas eran, lo sabías, los fundadores de la Lengsheng. Llegaron no vio eso. ¿En serio? Sí. En todos modos, duró muchos años. Pero, eventualmente, la desesperación fue completamente erradicada. Hemos tratado con fenómenos similares múltiples veces durante los años. Cada vez, hemos recuperado el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero, cuando llegamos, somos desesperadores. Guardando la frontera por el motivo de la vida y la muerte. No tan vivo dice. A veces te referías con proteger la frontera. Ah, no me esperaba que el camino tuviera una historia tan larga. Así es. Los vas a asustar peor. Vale. ¿Otra vez haciendo el trabajo social? ¡Ah! Olvidaste mencionar que teníamos que luchar. ¡Ah! Olviste de decirte. Ha, ha. 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 Ha theta Ha. Ho, ha. Va bien. Vamos al negocio. Mi asistente glamoura. Por favor activa el dispositivo. ¿Es realmente posible materializar la cursa? ¿Cómo te sientes? ¿La cursa dejó tu cuerpo? Ah, sí. Me siento más invigorada que nunca antes. Estoy curada. ¿No? No se puede ser agradecer por el y la Traveller? Si no hubiera sido para ti, la cursa me hubiera tomado. ¡Oh, ¡great! En qué caso, creo que ahora puedo decirte. ¡D-d-d-d-d-d-d-d! ¡D-d-d-d-d-d! ¡D-d-d-d-d! ¿Qué? ¿Esta exorcism de vista? People like you wouldn't recognize it, pero es un viejo ley line monolith deceptivamente efectivamente at attracting monsters. Y esos eran monstruos reales, no una manifestación de tu cursa. Entonces, ridúmme esto. Si no hice nada para levantar la cursa, entonces, ¿qué es la causa de tu recuperación subida? ¿Por qué no existía? ¿Eso no era real? ¿Entonces, por qué estaba enfermo? ¿Te acercaste un caldo, ¿cateaste algo malo o solo te asustaste de enfermo? Es un caso de alguien. Pero estoy mirando hacia la última opción. No sería la primera vez en mi carrera. ¡Qué inesperado! Yo también no esperaba eso, pero... Pero aún así, me gustaría agradecerte. No lo dices. Tengo una manera de lidiar con tus espacios esta vez, pero no puedo hacerlo de nuevo y de nuevo. Así que me apreciaría si te intentes no dar a las supersticiones en el futuro. Mi vida es corta. Adióslo mientras se termina. ¡Guau! Yo... ¡Qué cosa extraña que decir! Uh... Yo... Yo voy a volver. O sea, en teoría no es tan mala. Después de todo, no está tan loca. Está algo de cuerda. No hay que hacer. ¿Qué? Pero... Si se ha crucido la fría, no no hay un final de su antica. Si nos estamos a la vista de la mano, ¿podemos terminar nuestra searcha por Big G? Creo que eso no será necesario. Se encontró a nosotros primero. Big G? Uh... Ok. Exacto. no es prueba que fuéramos a encontrarnos con él así así que el tema no es un espíritu maligno te lo dije no, no es un espíritu maligno pero aún no se siente tu presencia. Ahora sabemos lo que causó los sueños de los sueños. ¿Estoy descubriendo? Bueno, supongo que así, o sea, no habría sido miedo a la mitad de la muerte. Sí, Huotel y Mung están buscando a ti en todo el lugar. Oh, eso es porque no los conseguí encontrar. Es mi primera vez en Liyu a Harbour. Y me perdí en la ciudad. Interesante. Que sea un fantasma no quiere decir que por eso vuele. Ah, bueno, sí puede volar entonces. Es cierto, sí. Se supone que era tan miedo de las alturas que no hubiera tanto que mirar hacia la liga. Ha, 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 ha. No has cambiado la vida. No. No. Lo que tenemos que hacer es escoger a este niño perdido a Huong Hill. No. 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 No lo dejamos. Vamos a preguntar a todos para ayudarnos a preparar una ceremonia de felicidad para Big G. Mung y yo. No. 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 Nemo. Me he quedado por hoy. No. No. Así que, se vale hace con él no silencio. ¿Por qué elegirías? Justo, ya sabes, teóricamente hablando. Estamos siendo hipotéticos aquí. ¿Qué tal? Me cocino algo para él. Oh, él puede comer comida spicy como ningún otro. Su comida favorita era extra spicy jueyun chile. Puedo hacerla para ti, si me traes algunos jueyun chiles. Estoy seguro que le apreciaría el sabor de su adolescencia. Vale. Vale. Jueyun chiles son un lado común, Leo. Puedo mezclar ese ensayo en ningún tiempo, si me ayudas a encontrar algo. Vale, nada más tengo casi mil. ¿Puedo hacerla? Buenas tardes. Bien, esto debería ser suficiente. Voy a empezar con el jueyun chile. Yo creo que tienes otros chicos que compran. Cuando todo el mundo está listo, voy a una comida a ti. ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¿Cómo te conoces de todos? No te otra vez. Te dije, no me intereses en el interior de la funeral de Wongchung. ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien la razón por la que eres aquí para ver mi? ¿Cómo te sabías? ¡No hemos dicho nada! No te preocupes, soy un negocio. No voy a romper tus secretos. ¡Suscríbete al canal! Todos escuchan el nombre Muumu y piensan que debería ser tan lento. Nunca escuché el fin de la semana cuando empecé a la barra. Pero diría que he demostrado un poco de gente equivocada. Aquí, возьme esto. Es una caja de la línea de la caja que todos pensábamos de tener como niños. En ese momento, nadie de nosotros podíamos ahorrarlo. Nosotros no éramos. Hoy, los negocios se creen. Acabé comprando muchas de estas. Fue un sueño que se realiza. ¡Guau! ¿Estamos buscando a Little Wu y Songza? ¿Estamos buscando a Little Wu y Songza? Ahora tenemos que encontrar a Songza. Entendido. Si es Songza que eres después, vamos a reunirnos en la barra de Feiyun. Es justo arriba de la caja, lejos de la barra. Tengo un errand para ir. ¡Vamos a encontrar a ti cuando oscuremos! ¿Estás aquí? Estás reminisciendo de las viejas. Pensando de vuelta a los últimos eventos. Nosotros hemos estado en el año. Nuestro ciudadano hacía completamente destruido en un desastre. Así que no tenemos que volver a la casa. Ahora, la casa es donde tus amigos están. Están diciendo que están buscando sus hijos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué rayo? ¡Suscríbete al canal! 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 En el marco. ¿Estás hablando de esto? Parece lo mismo, pero no hay suficiente. Ah, todavía es confundido. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos adelante! ¿Qué pasa? ¿Hemos estado avanzando todo el tiempo? Es casi como si estemos constantemente sentidos de vuelta al principio. Todo lo que nos sentimos. ¡Estos estados! ¡Los espíritus nos trajeron! No seas maldita. Te has puesto mi mente a restar. Me parece que no es fácil para las personas cruzadas. Entonces... Finalmente! Heima pensaba que íbamos estar en ese lugar extraño para siempre. Ese es exactamente el punto. Los pasajeros acaban de correr de miedo. Entonces, eso es lo extraño que salga, ¿verdad? Mmm... Bueno. Bueno. que pensamos que... que es lo extraño que se haga. Bienvenido al sitio de ceremonia de felicidad. Nuestro destino está justo en frente. Sé que estás emocionada. Así que, tenedos a que miras alrededor y sobrevivir con mismos. Y pronto se encuentras que no hay nada especial en este lugar. ¿Cual es Shangri-La o algo así? Mi nombre es Lansi. Yo he estado esperando a alguien por mucho tiempo ahora. Exactamente cuánto tiempo, realmente no podía decirlo. Todo el mundo dice que esperar es difícil, pero caminar, mirar, hablar con los nuevos y la gente vieja, ayuda a pasar el tiempo. Puedo seguir esperando, pero... ¿Quién sabe si lo que estoy esperando nunca va a pasar? Es todo lo mismo para mí. Esperar es todo lo que puedo hacer, pero si tú también estás buscando a alguien importante para ti, es mejor no seguir esperando. ¿Estás nuevo aquí? ¡Qué coincidencia! ¡Así soy! I can't believe how nice the scenery is. I thought it'd be all pitch black and freezing cold with no sense of space or time. Here I can finally work out a lifetime of emotions. It's fantastic. Perhaps I had just set my expectations too low. By the way, have you seen Uncle Jean recently? That guy? I remember him saying it was time for him to move on. Good for him. I wonder where he's off to next. If you're curious, why don't we go and see for ourselves? Some other time, perhaps. I'd like to stay here for a while. ...and I see the lanterns right again. ¿Sería genial si tuvieramos a ver nuestras lanternas un día en mismo? You can make a wish without a lantern, you know? My mom told me. So long as you yell it really loud, teu wish will come true in the future. Yelly? No lo sé, ¿no es eso? Que es un poco embarazada Así que la primera persona llena, todos ellos se unen, y nadie se siente embarazada Es cierto, Lidilu, comienzo Ok, Yo... Quiero que me podamos abrir un restaurante con no maravillosos pares y snacks para que me podamos disfrutar de ti en chile chiquito todos los días ¿Eso es tu deseo? Si es así divertido, ¿qué es tu deseo? Para ser rígido, por supuesto. Haz un gran negocio y haz un montón de mora. Con mora puedes hacer lo que quieras y ser feliz. Sí, si te rígido puedes comprar esa caja super expensive. No solo una, una para todos. No, 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 para todos. Bueno, si Momo va a ser un negocio, no necesito ganar dinero. ¡Wow, wow, wow! Es difícil ganar dinero. No ponen todo el pressure en mí. Como para mí, quiero aprender a hacer nuevas cajas de montaña. La gran cantidad. Y en montaña también. Seré el mejor artista de todo el mundo. Sí, así que no tenemos que ir a Liyue a Harvard para lanzar Chiao Lanternas En todos modos, esos son nuestros deseos Mung, Big G, ¿qué tal de tú? ¿Me? Liyue desapareció, justo cuando nos hizo un deseo Mung, Big G, ¿qué tal de tú? ¿En serio? ¡Guau! Nunca nos olvidamos de nuestros sueños infantiles Nos mantuvimos en nuestros corazones como una promesa a los demás De todos modos, es hora de liberar esta lanterna ¿Dónde corrieron huevo? Ah, espere ya ¿Dónde corrieron huevo? Ah, espere ya ¿En serio? El final resultado es el mismo, pero Exactamente lo que hago y lo que hago son solo técnicas mineras Sí, la verdad es que sí son buenas trivialidades contigo, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, así es. Exacto. No. 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 Ah. Ok. Pues bueno, ahí está la historia de Hu Tao. Espero les haya gustado, chicos, les haya interesado. Nos vemos la próxima. Yo soy Vir, me despido. Cuídense. Bye, bye, bye. Adiós. Salud a su princesa. Se tiene mucha gana y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.